Bueno, vamos en búsqueda del Pozo Hondo, que es una caída de agua que me han dicho que es de las más importantes del país. Ya intenté encontrarla, pero el año pasado anduve por acá y no hubo caso, porque no hay un cartel, no hay nada. Claro, es un campo privado. Y bueno, ahora acabo de preguntar a unos paisanos acá, gente del lugar. Y me dijeron cómo llegar, vamos a ver si tengo más suerte. Qué caminata larga, le estoy metiendo 6 kilómetros. Ojalá que valga la pena y esta vez pueda encontrar el Pozo Hondo. Allá vamos. Valle Ben.